El tema que vamos a tratar hoy es el habeas corpus. El habeas corpus es una institución que está establecida para velar por la libertad de las personas, es decir, el custodio de las detenciones ilegales o las detenciones arbitrarias. Hemos dividido este tema en siete aspectos esenciales, que son los siguientes. El significado etimológico del término habeas corpus. Hemos los orígenes del procedimiento del habeas corpus, en sentido general, la introducción de este tema en Cuba, el habeas corpus en la legislación cubana como está, cómo llegó y el habeas corpus en el sistema de justicia vigente, es decir, de cómo está regulado actualmente el habeas corpus en la legislación cubana actual. El punto siguiente es las resoluciones o algunas decisiones de los tribunales respecto al habeas corpus y finalmente algunas consideraciones o a modo de conclusión de cómo debía establecerse dentro de los ordenamientos modernos de Cuba el habeas corpus. El significado etimológico del habeas corpus es sencillamente la acción de traer el cuerpo, es decir, llevar el cuerpo al juez, al árbitro judicial que tiene que decidir traerme al cuerpo, por poner el cuerpo a decisión de la autoridad judicial. Es la forma en que aparece en los ordenamientos en Cuba y en el mundo. Es una acción judicial de amparo, amparo a la libertad individual, a la libertad de las personas. Los orígenes del procedimiento del habeas corpus La habeas corpus comienza en la Gran Bretaña en el siglo XIII con la Carta Magna de 1215 bajo el reinado de Eduardo I como protección de los derechos, de las libertades y igualmente la protección a las arbitrariedades y a las detenciones dilatadas, es decir, cuando había una detención por mucho tiempo. Este tema en nuestro país aparece en la Constitución como una de las garantías esenciales en el artículo 58 y además en la Ley de Procedimiento Penal hay varios artículos que más adelante lo vamos a revisar puntualmente. Tutela la libertad y la inviolabilidad de las personas, es decir, las personas se dice, hay una quimera de que nadie puede ser detenido sino en los casos, la forma y con las garantías que prescriben las leyes, es decir, los códigos y las leyes. Esto decimos con una quimera porque realmente a diario sabemos que hay detenciones que se hacen sin cumplir lo establecido, a veces se hacen por espacio de tiempo corto, por horas, por días, pero también sabemos de detenciones de personas que han estado detenidas y sencillamente con posterioridad son puestas en libertad sin seguir ningún proceso, ningún juicio, ni ningún tipo de acción penal respecto a estas personas. Por lo tanto, esto tiene un impacto en nuestro entorno sociopolítico y en el jurídico, en el sociopolítico por las relaciones nuevas que se ven, de activismo social de la sociedad civil que realmente está teniendo enfrentamiento o confrontamiento con determinados órganos del Estado y los jurídicos pues por la forma en que está regulado en nuestro ordenamiento y que, como explicaba, con posterioridad vamos a decir cómo es que se resuelven estos casos. Hay un poco uso a pesar de estas frecuentes detenciones y se sabe que cuando se detienen a las personas y no se les da el curso legal o no se tienen en cuenta las cuestiones que hablamos del artículo 58 y de la ley de procedimiento penal pues sencillamente estas extensiones son violatorias de las garantías esenciales que señala la propia constitución de la República de Cuba. ¿Cómo llegó a nuestro país el habeas corpus? El habeas corpus llega a nuestro país a través de una orden militar en 1900 cuando el gobierno interventor de los Estados Unidos estaba gobernado así en los años de 1898 al 1901 que hubo la intervención norteamericana en esta orden militar 427 en su artículo 1 venía regulado cómo se debía proceder cuando había una persona que estaba detenida y desde ese mismo ordenamiento con posterioridad en la constitución de 1940 se consolida y en su artículo 29 viene descrita o estaba descrita cómo se debía proceder cuando había una persona que estaba detenida que llevaba un periodo de tiempo bajo una detención sin tener una acusación, sin tener una acusación formal en estos ordenamientos desde inicio aparecen dos aspectos esenciales uno, la imposibilidad del árbitro es decir, el juez de sustraerse de resolver el problema, resolver el recurso y el segundo es la obligatoriedad de la autoridad o la persona o la entidad que detuviera a la persona que la tuviera detenido cuando llegaba al ordenamiento de ponerlo inmediatamente en libertad entonces estas cosas se han mantenido desde aquella época hasta la fecha ya dentro del sistema de justicia vigente el habeas corpus dentro de nuestro sistema actual de justicia tiene una característica singular en la constitución de 1940 como explicaba tenía un rasgo constitucional y así era como fungía sin embargo en nuestro ordenamiento judicial fue extraído de la constitución y la constitución de 1976 solamente la menciona y hay un artículo donde habla muy general sobre este tipo de garantía es decir, la garantía de la libertad individual y lo aparta a los artículos del 467 al 478 de la ley de procedimiento penal que en síntesis señala lo siguiente ¿quién es o quién puede presentar este recurso de habeas corpus? el recurso de habeas corpus lo puede presentar cualquier ciudadano la persona misma puede hacer un escrito enviarlo al tribunal competente o a través de otra persona o sencillamente puede asignar por supuesto que lo presente en su lugar pero cualquier persona puede presentar el recurso de habeas corpus se mantiene la improcedencia de pasar el asunto a otra entidad o no resolverlo o no radicarlo es decir los tribunales que reciban una solicitud de habeas corpus tienen la obligación de sustanciar el proceso y tomar una decisión al respecto la competencia la competencia para conocer es importante que se sepa que hay dos tribunales o dos esferas de tribunales que pueden resolver el habeas corpus uno es el tribunal provincial los tribunales provinciales que existen en cada provincia por supuesto y el tribunal supremo popular la competencia del tribunal provincial está referido a los casos en los que el detenido la acción de detención haya sido emitida por un instructor por un fiscal por un tribunal municipal por un fiscal municipal es decir siempre en la base en la base municipal y los casos en los cuales la detención haya sido dictada por un tribunal provincial pues bueno entonces este es el caso en que va únicamente el tribunal supremo directamente en este caso es improcedente dictar sentencia es decir las resoluciones que dictan los tribunales son providencia auto y sentencia no tiene el tribunal que dicta una sentencia y una providencia sería de mero trámite una resolución muy sencilla y debía de dictar un auto que es una resolución fundada donde explica determinados aspectos para decidir el proceso a favor o en contra de la persona que está detenida los particulares que debe llevar el escrito el escrito número uno debe decir por supuesto el nombre de la persona que está detenida segundo es obligatorio decir el lugar por supuesto donde está para saber la competencia y además para proceder a pedir a la autoridad que tiene la persona detenida que lo ponga en su conocimiento y un tercer aspecto esencial es un resumen de las características o la forma o los hechos que se puedan conocer respecto a esta detención estos son elementos esenciales que no pueden faltar hay otros más pero son muy sencillos se hace a una vista una de las formas en que se resuelve es una vez que se presenta el preso o la persona que está detenida en este caso en Cuba lo que se presenta son los documentos se hace una vista a la cual debe asistir por supuesto el detenido la persona que lo está representando y en este caso la legislación cubana dice que el fiscal es decir la fiscalía es parte del proceso por tanto la fiscalía tiene una doble acción que lleva a la acción penal pero en este caso además forma parte en la decisión del proceso su parecer es decir lo que la fiscalía determine no obliga al tribunal a tomar la decisión final pero de todas maneras el tribunal está obligado a escuchar lo que plantea el fiscal y finalmente la resolución que se dicte esta resolución es inapelable cuando se dicta una resolución resolviendo un proceso que puede ser con lugar no puede ser sin lugar con lugar por supuesto resuelve la situación a favor de la persona que está detenida y la fiscalía en otros casos pudiera presentar algún recurso pero en este no y en caso contrario si el tribunal lo declara sin lugar la persona debe continuar detenida y sencillamente tiene un efecto de cosa juzgada y sencillamente no se puede hacer ningún otro tipo de acción judicial como recurso en Cuba generalmente la mayoría de los procesos la mayoría de los procesos que se presentan de habeas corpus con relación a detenidos son declarados sin lugar la mayoría pero bueno hay algunas excepciones y nosotros estuvimos realizando algunos autos de los tribunales y bueno traemos dos casos en los cuales se ha declarado con lugar y dos casos en los que el tribunal sencillamente de los declarados sin lugar a modo de ejemplo el primero con lugar es que se pretende incubar o iniciar un expediente por índice de peligrosidad y es importante que se sepa que cuando se generalmente así lo dice la doctrina que no se haga bueno cuando se va a presentar una persona por un índice de peligrosidad esta persona sencillamente no ha cometido un delito se encuentra en un estado peligroso o presuntamente va a estar en un estado peligroso y el tribunal lo va a juzgar para tomar una decisión de declararlo o no en un estado peligroso pero no ha cometido ningún delito por tanto hay sentencias autos mejor dicho no sentencias autos que el tribunal de los tribunales en sentido general y que han declarado con lugar y la persona se ha puesto en libertad y sencillamente ha recibido al juicio o a la vista que se hace en libertad el otro caso muy importante son personas que han sido sancionadas apenas alternativas de la privación de libertad así las subsidiarias las sanciones subsidiarias de la privación de libertad son por ejemplo el trabajo cohesional con internamiento trabajo cohesional sin internamiento la limitación de libertad y otras penas que son subsidiarias de la privación de libertad pero en muchos casos la persona se encontraba en prisión provisional y el tribunal no lo pone inmediatamente en libertad se ha puesto el procedimiento de habeas corpus y la persona ha sido liberada y los otros dos aspectos que traemos como ejemplo que son con mucha frecuencia serán con mucha frecuencia son los que el tribunal ha dicho que no es competente para conocer el asunto cuando por un problema de jurisdicción cuando el asunto se presentó en el tribunal supremo en definitiva es un sistema de tribunal y el tribunal debió haber enviado ese asunto al tribunal provincial correspondiente para que resuelva la situación pero se ha declarado sin lugar y en la mayoría de los casos se razona de que en su momento se ha dictado un acto de prisión provisional respecto a la persona y en efecto hay dos supuestos en los cuales es imposible proceder en el habeas corpus el habeas corpus uno es cuando hay una sentencia dictada por un tribunal y segundo cuando hay un auto de prisión profesional si se ha decretado la prisión provisional pues no se puede no se puede poner en libertad a la persona y a modo ya de conclusiones nosotros en general proponemos que para que el habeas corpus tenga en Cuba una base sólida legal y pueda surtir los efectos que surten en el mundo entero sencillamente debe existir por lo menos en Cuba una sala de garantías constitucionales o un tribunal constitucional en los cuales estas resoluciones que a veces son infundadas o no tienen el peso o la corrección puedan ser presentada ante este tribunal superior y bueno decidir sobre la legalidad o no de esa resolución otro aspecto es la necesidad de la existencia también en la constitución de la república es decir elevar a rango constitucional el habeas corpus como es en el ordenamiento de la mayoría de los países del mundo el habeas corpus constituye el cuerpo de las constituciones y en la declaración universal de los derechos humanos en relación a las reglas mínimas es decir cuando se habla de las reglas mínimas también hay un aspecto que toma en cuenta la como una garantía también en los estados de la inclusión del habeas corpus como una institución que forme parte de los principales ordenamientos del sistema de justicia del país estos son los aspectos que queríamos tocar para porque creemos que son de mucha importancia sobre todo a partir de situaciones concretas de tensiones que se están dando dentro del país y para lo futuro pues se ha dicho y ya con más fuerza que la constitución de la República de Cuba que consta la actual desde el año 1976 va a ser modificada y modestamente creemos que este aspecto del habeas corpus debe ser incorporado a la constitución de la República de Cuba